Como siempre son seis micro obras, con seis representaciones cada día. Estamos hablando de un total durante el fin de semana de 72 funciones y el público elige si ve una, dos, tres o todas. Eso es cuestión del público. La mayoría son comedias, es decir, que nos espera un buen rato de divertimento y de relax con el sentido del humor en distintos tipos de humor, pero con el sentido del humor como protagonista para volver del periodo vacacional y animarnos todos, para no tener esa depresión que dicen post-vacacional. Segovia fue la primera ciudad después de Madrid que apostó por este formato y por eso tenemos un cariño especial cada vez que venimos, cada vez que podemos compartir con la gente de Segovia todo esto. La verdad es que tampoco puedo decir mucho más, el formato lo conocéis de sobra, ha sido un gran éxito aquí, hemos sido sorprendidos por la cantidad de gente que ha venido, por las colas que era ya y menos con la venta de internet. Esto empezó porque casualmente me encontré un prostíbulo abandonado en la calle Ballesta. Ballesta, no sé si conocéis en Madrid, es un centro de prostitución, posiblemente el más antiguo documentado de España, desde el siglo XVI. Y era una casa con diez habitaciones, dos baños y una cocina y de pronto me encontré en este espacio, que era un poco como esta cárcel, un sitio donde te paras y las paredes te cuentan historias. Y ahí se me ocurrió que tenía que hacer algo, que tenía que inventar algo dramáticamente que pueda explotar ese sitio. Después de varios formatos distintos se me ocurrió lo del microteatro, que es un término que realmente no existía antes de nosotros. Y, bueno, pues busqué otros doce directores, que a su vez buscaron actores, e hicimos tanto en las habitaciones como en la cocina y en los baños trece micro obras, todas sobre prostitución. Que fue un experimento donde la gente no sabía quién estaba dentro de las salas, porque como las prostitutas siempre se cambian de nombre, nadie sabía si dentro ibas a encontrarte un actor muy conocido, un actor totalmente desconocido, que es una obra, una cosa que mantenemos todavía, el mezclar gente muy asentada con gente novel y los dos se enriquecen. La energía de los que empiezan con la experiencia de los que llevan ya mucho recorrido.